En las afueras de la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, tuvo lugar una nueva protesta encabezada por un empresario víctima de agresión y sus familiares, Roberto González, empresario de Quintana Roo, que quedó parapléjico tras haber sido víctima de una golpiza por sus vecinos en Playa del Carmen en enero de 2017. Tras 19 meses, paramédicos lo trasladaron en camilla a las afueras del espacio ubicado de la calle Chihuahua en la colonia Roma de la Ciudad de México. Según información de Reporte Índigo, la llegada del empresario tomó por sorpresa a otros ciudadanos que acuden con regularidad a la Casa de Transición en busca de apoyo y reporteros que cubren los trabajos de AMLO y su equipo. Leticia Ramírez, quien funge como jefa de la Oficina de Atención Ciudadano de AMLO, recibió a los familiares de la víctima y permitió que Rosalía Andrade ingresara a la Casa de Transición para exponer su caso. A su salida, la esposa del hombre agredido adelantó que será atendida por la colaboradora de Olga Sánchez Cordero, futura exsecretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.